Muy merecido este recordatorio por parte A esta le dieron Damaso y Ruiz la puso En la calle Con Ron Maltín Polar Con energía Maltín Polar es lo que nos gusta Hay un dicho que dice Lo que es el cura para la iglesia, ¿no? Así es, el picheo pegado Extendió los brazos Y aprovechó la cercanía De la barda por el right field Alegría para los aficionados